Y es que no quieren ver al tapón hacer mate Deja que escupa mi furia o que la desate ¿Quién viste el sastre? El impaciente se pierde el entrante Mientras piensa en postres ¿Quién dice que ese no es el sapo al que besaste? Si notas que me escapo es por el desgaste Aquí no mendigamos y no nos quieren Nos vamos con la música para otra parte De drogas para entrar o para escaparte Supregas lo importante o prefieres apuntarlo sobre el margen ¿Actúas o diriges? El hambriento suda de save y de Marte Eric, ya es tarde pa' cambiarte Quisiste esto y esto es lo que tienes Talento y años pa' frustrarte Ahí fuera quieren carne, así que dale carne Yo, escurre el bulto, friega el suelo y esconde el cuerpo Olor a 70, la prueba del delito La cuestión es hacerlo por mucha shit que tengas que tragar y el poco chito El alumno aventajado del silencio A lo sumo tengo tres amigos, lo demás es todo infierto Estoy bailando entre cientos de perros y los cuatro gatos del concierto En todo círculo habla el que menos sabe y el que sabe se las sabe todas y por eso calla Aquí en Malta por eso nada cambia Por esa lengua larga y mis pocas ganas ¿Dónde están mis astros? ¿Por qué ya no orbitan a mi alrededor si soy un sol? Que feligresia se está perdiendo hasta Dios Yo solo quiero palmar con los cascos puestos Back in the ghetto with rain for 40 days Aya, like slain Back in the ghetto with rain for 40 days Aya, like slain ¡Suscríbete! 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 No debería irme, digo, mientras voy La cagaste en el permiso, ficha, qué pasó Y luego lo saques la calle ¿Tu imperio? Fuck Entre rejas duermen Reyes ¿En serio? Ni Dios savia lo que se expone Lo sé yo Aquí todo se compra y se vende ¡Dime tu precio! Nadie hace nada por nada aunque lo parecen Nadie hace nada por nadie Nadie hace nada por nada aunque lo parecen Nadie hace nada por nada aunque lo parecen Nadie hace nada por nada La puta del quinto pilló el sida Antes llora tu madre que ver llorar a la mía A estas alturas el vértigo ya es casi necesario Pa' ser consciente y no salirse de la vía Quiéreme a pesar de mis manías miles El sol entre semana me recuerda el tiempo libre Por eso prefiero estos días grises Confía en ti wey No hay paraguas que resguarde cuando la mierda salpica Es el comprometerse y todo lo que implica A veces amor, a veces odio Pero van pasando los diciembre y sigo con mi clica Loco, nueva, shit, checa Dibuja un mundo a mi medida chica Que Dios bendiga a los Eyenga Familia Que Dios bendiga a la familia Eyenga Nadie hace nada por nada aunque lo parecen Nada, 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 nada Papa, mi amenzor Nada, 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 nada La vida hace nada, por nada aunque lo parecen La vida hace nada por nadie ¡Suscríbete! Crecer, caminos, elecciones Tú decides lo que ganas, lo que pierdes Si compras o vendes, si das o recibes El precio a pagar depende de lo que te impliques Te deseo lo mejor, yo me bajo, me alejo Que el campo no es campo entre rejas Exige lo que exijan y al tajo La vida es lo que elijas Y en tono el mea culpa, aunque sea suya Oye mi boom bap, intuye su rostro detrás del burka Los niños como yo crecimos con el corva Y el blow de Sianzulpa, crio yo No sé si esto suena a Detroit o a New York Lo que sí sé es que nací para el 1, 2, 1, 2 Vivo mi vida y hago música, punto, vive la tuya, puto Ten amigos hasta en el infierno, dijo Años después nos conocimos Estáis esperando, estáis esperando Novedades, 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 puto Es como hablarme a mí de esfuerzo Yo lo que quiero es vivir en un constante 15, 15, 15 de mar Un chabolo con vistas al mar, mar, no No lo relajo ni a la hora del almuerzo Hay cargas que no deben compartirse Silencios incómodos, como después de un chiste Los malo ex amigos que son como un quiste Vavo, los diciembre nos obligaron a distanciarnos Vivo la misma shit que tú me crispa Y trago hasta que no me quede nada que perder y diga No eres un nigga estúpido No estoy ni arriba, ni abajo, ni en ligas Estoy out En todos lados, sacándolo de dentro pa' mis soldados Recógeme que estoy sembrao Al hater incapaz que le follen los celos Y te preguntan por mí, diles que está todo en orden Que estoy en ello Que no suelto las riendas de este carro Hasta que me salgan callos Ten amigos hasta en el infierno, dijo Años después nos conocimos Estáis esperando, estáis esperando Novedades, novedades, novedades Punto Es como hablarme a mí de esfuerzo Yo lo que quiero es vivir Nunca obstante, 15, 15, 15 de marzo Un chabolo con vistas al mar, marzo No lo relajo ni a la hora del almuerzo No lo relajo ni a la hora del almuerzo No lo relajo ni a la hora del almuerzo ¿Qué es lo que traes? 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 Cabrones, ¿qué es lo que traes? Concédeme el minuto, el tiempo, el oro, alquimistas Quemaste mi árbol y hoy vienes a por frutos Lo siento, no trago, no insistas Soñé ver mi cadáver desde lo alto Alrededor no estaba ni la mitad de los que hay hoy Quizás es porque me muevo por impulsos Quizás por falta de tacto, como un insulto Tú que tienes llaves para cualquier puerta Por miedo a fallar te quedas en la entrada No es ni carpe bien ni no vivir Escogerlo si lo anhelas, aquí manda el DJ Mi ley es evitar la condición de su ley Que si más son eso, ni huella, mi que Ahora hacerte paspa cuando dudes Gasta lo que puedas, que palmas y todo queda aquí Cabrones, ¿qué es lo que traes? Cabrones, cabrones La luz al final del túnel es azul, nada Se nos olvidó eso de observar la luna Pregúntate por qué hay jugadores que se plantan aun teniendo un full Y otros sin juego se apuntan, mi estado mental es no estar en stand-by Never forget homie, más que na' porque el que te jode una vez, te jode dos y tres homie Never forget y se mueran de hambre, ocúpate de los problemas leves, pasa de los graves Sal a la calle y no vuelvas hasta que seas un hombre y no solo por la barba Hay zorros viejos seleccionados por imberbes, lo prendo para las últimas cuatro Metódico desde el diggin hasta que grabo, cuando no hay noticias del genio aunque le saques brillo a la lámpara Es porque el cabrón está creando ¿Qué es lo que traes? Cabrones ¿Qué es lo que traes? El oro es el metal perfecto, un anillo de oro no se corrobe aunque esté sumergido en agua de mar. La plata, el hierro e incluso el plomo se degradan con el tiempo. No todo es brillar, a veces toca acabar un don. Ni el dónde, ni el cómo, ni el cuándo. La muerte es eso, aquí te pillo, aquí te... hasta el fondo del asunto. Y este nudo si no cunde lo que canto. No pido disculpas si no me arrepiento, el mar lo sabe, los barcos se hunden. Laican nuestros planes, de primeras concédeme el segundo. Lo traigo acá sin pasar por un tercero, la esencia es de este cuarto. El café burbujea mientras lo prendo, play again solo porque el disco siga girando. Play again y se perdieron los dados. De todas formas el azar me anda follando. Así que todo en orden, estoy a los mandos. Esta puta mierda es lo único que sí controlo. Me aferro a lo sencillo, al camino andado, al tío vivo y a las vueltas que nos dimos. Al vínculo que no se rompe aunque sea solo por las frases que nos debemos. Al mal que ya vencimos. No hay mal que no venga sin motivos, no. Tampoco tanto hijo de puta muerto para tan poquitos grandes vivos. Salidas para cuando se nos joda el plan bestilo pa' enterrarlos, sí o no. Medio país con las manos manchadas solo por un plato. Gente, ya ni el dato es importante, coge tu estilo y vete. Si esperas de mi vid con esos cutres tengo poco que contarte. Si tengo motivos pa' volver al parque. Con zapatos de andar por casa pretenden hablarme de la realidad que se vive a pie de calle. Ni a ti ni a mí nos falta un plato, un techo que resguarda. No todo es brillar. A veces toca acabar hondo, ni el dónde, ni el cómo, ni el cuándo. La muerte es eso. Aquí te pillo, aquí te... Hasta el fondo del asunto. Y este nudo si no cunde lo que canto. No pido disculpas si no me arrepiento. El mar lo sabe, los barcos se hunden. Like a nuestros planes. El mar lo sabe, los barcos se hunden. Fin de año yo aquí solo. Por lo menos no dirán que no lo di todo. Street bala, bala cast, chicambongo. Aquí hacemos un rondo con las frases de tus ídolos. Apúntalo, no hay miel sin dolor. Son esas cosas importantes que olvidamos. Lo bueno lo aceptamos sin más y lo malo. Entonces buscamos respuestas en el cielo. He visto críos que no es tan sencillo quitarles el caramelo. Desde la cuna bajo cero. Son los que apuntan más alto que nadie cree. No lo tienen claro sin levantar un palmo del suelo. Ahórrame ese drama dominguero. Mamá, yo no les busco, que vienen ellos. Ya no te voy a fardar de sello. ¿Qué fue de ellos? Sigue esperando a que caiga el agua de mayo. Ni el demonio debe tanto, ni el ángel es tan tonto. Ojo de boy pa' estar al tanto. El agua al cuello es más sed pa'l sediento. Matan a un mártir y crean otro santo. No entenderás jamás el fin emudo con esa cejera selectiva y tus ganas de ver el muro. Lo crudo es que esto me lo digo a mí, you know. Vas a dar de comer a sordos con tu flow. Ya no somos niños. Llevamos unos cuantos años entre mips y guiños. Evitando el daño que causábamos. Como todo crío carente de sueños. Mañana siempre es sábado. O eso pensábamos, ¿no? Si te la juegas ve hasta el fondo aunque sea de farol. Le regateo el precio a la vida, cabrón. Es sacarle unos cientos de francos. Pa'l menos no volver al barrio andando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.